Los interinos despedidos en agosto de 2012 de la Administración Regional volverán a trabajar en la Junta ocupando aquellos puestos que sean más necesarios. Así se ha acordado en la mesa de negociación cumpliendo uno de los compromisos del presidente Emiliano García Pájez. La ciudad de Albacete forma parte ya de la red de ciudades AVE. Se ha decidido así en la segunda asamblea ordinaria celebrada en Madrid. El objetivo es dinamizar la actividad turística y económica de la ciudad. Con este distintivo, Albacete participa en conexión con otras ciudades en proyectos y actividades de promoción. La Asociación Española contra el Cáncer lanza un nuevo curso de deshabituación tabáquica. Arrancará el 30 de septiembre dirigido a personas de cualquier edad que deseen abandonar este hábito. Para participar deben confirmar asistencia en la sede de la asociación en la capital. Albacete prepara distintas actividades para celebrar el Vía Internacional de las Personas Mayores. El próximo 1 de octubre, homenaje en el Auditorio Municipal a las personas mayores reconocidas por el Consejo Municipal de Mayores, con la posterior actuación de la compañía teatral Los Vecinos del Segundo, la obra que podrán visualizar con entrada libre María Sarmiento. Correos recogen toda España más de 9 toneladas de material escolar, participando así en la campaña Ayúdales a Volver al Cole, promovida por Mensajeros de la Paz. En Albacete se han recopilado 68 kilos de los 340 recogidos en Castilla-La Mancha. Nueva aventura solidaria de la mano de la Comisaría Nacional de Policía en Albacete. Promueven en esta ocasión un concierto benéfico a favor de Cáritas Diocesana. Actuarán en el Auditorio Municipal grupos de la talla de Carmona, Airen, la Asociación Musical Universitaria y el saxofonista Eusebio León. Será el próximo sábado 17 de octubre a las 8 de la tarde en el Auditorio Municipal. Actuarán en el Auditorio Municipal.